El hombre marinero no se debe casar Porque al zapar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Es mejor que conquiste en cada puerto un amor La mujer queda sola, bien hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar ¡Rico! ¡Cumbia, cumbia! La mujer queda sola, bien hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar Conquiste Barranquilla, conquiste Bogotá Conquiste Matajena, Maracaibo y Panamá ¡Claro! ¡Es mejor compadre! ¡Ajá! ¡Claro que el hombre marinero! ¡Más visual! ¡Cu storing pop! ¡Ajá ya bajita! ¡Asday ya bajita! ¡Ajá! ¡Te copioé! ¡Vamos!